Buscando beneficiar a la sociedad ecuatoriana, los estudiantes de la carrera de Tecnología Superior en Optometría donaron 50 lentes a niños y niñas de escasos recursos económicos del Cantón Durán. Fue muy gratificante poner en práctica nuestros conocimientos para beneficiar a niños de diferentes instituciones educativas y como parte de ese proceso les donamos lentes. Me da mucha alegría que el ITV piense en el bienestar de los más pequeños de la casa. Estamos muy agradecidos con la generosidad de quienes lo hicieron posible. Gracias ITV.